¡Hola de nuevo! Allá vamos con la fase final y el boss final del segundo mundo. A ver si hay algo por aquí... ¡Suscríbete al canal! No intentéis esto en casa niños, vos quemaréis el culito. Gracias por ver el video. 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 Vamos despacito. ¡Wah! 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 A ver como lo hago aquí. ¡Wah! 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 ¡Ahí está! Venga Ahora por los de abajo Que sé que esconden cositas ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué hace esto allí? ¡Coño! ¡No se rompe! Ah, pues sí, se ha roto Sería un fallo gráfico del emulador Sabía que había una nube por ahí Yossi no está hecho para volar Coño, que se va la nube A ver Ay, te quería llover Venga, nos falta uno Pues parece que ya está todo lo que había por aquí No se rompe, no se rompe ¿Qué hace esto? ¿Qué es lo que hemos ganado? Falaba que se rompe No se rompe 另外 ¡No se rompe un poco de clavos ¡Coño! Este sitio me da mala espina. ¡Ah! Bueno, con un poco de cuidado. Tampoco va a ser para tanto. Si vamos de uno en uno, aplastándolos... Seguro que se hace fácil. ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pasaba por debajo, cabrón! ¡Ah! Las estrellas no las cojo hasta el final, que los tíos estos me dan muy mala espina. Por suerte, es fácil recuperar a Mario cuando se lo llevan. No se lo llevan muy lejos. ¡Ven aquí, perra! ¡Hala! Pues no sé si quedará otro por ahí. Creo que todavía queda uno. Vamos a ir... Vamos a ir... ¡Ah! Míralo allá. ¡Ah! ¡Ah! Ahora, pues creo que ya está. Pero vamos a asegurarnos... ...de que no hay nada más por aquí. Vale. Perímetro asegurado. Procedaos. ¡Ah! Corcholis Bueno Tampoco tendrá nada importante Bueno, este es uno de los Jefes más fáciles del juego A pesar de que la fase es increíblemente larga Como veréis El boss es bastante facilito Lo único que hay que hacer es empujar el jarrón Y tirarlo abajo ¡Maldito! ¡Venga, que me impaciento! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡No puedo vivir sin estrellas! Jeje Bueno, ahora como veréis ¡Tachán! Todo a tope Vale, esta vez vamos Sin distracciones A tirarlo abajo ¡Ravancha! ¡No! 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 Bueno, como veis es un poco casino, pero nada del otro mundo, muy facilito. Venga, a caerse ya. Cuando tire uno de los dos siwis que están empujando, la cosa ya está hecha. ¡Hala, ya está! ¡Eh, que me empuja! Hace unas penas. ¡Hala, abajo! ¡Hala, abajo! ¡Hala, abajo! ¡Hala, abajo! Perfecto Bueno amigos, en el próximo vídeo Veremos la extra 2 Yo me despido aquí y os dejo Con la explosión del segundo castillo ¡Hasta la próxima!